Pero no solo se le cayó la cara, brilli. ¿A quién no se le cayó la cara, Mariana y Cristin? Se aguantó, ¿eh? Se aguantó como los meros buenos, pero también nuestro querido Aras le fue como en feria, ¿eh? Vamos a verlo. Por favor, pasa al confesionario. Con tu puerquito, claro. Sí, pues ya no hay más. Me encanta tu puerquito. Me encanta. A mí más. Dígame. Buenas noches, Arad. Comenzamos el proceso de nominación. En esta ocasión solo me dirás a quién le das dos puntos y a quién le das un punto. Dos puntos a Cian y un punto a Sabine. Dos puntos a Cian y un punto a Sabine. Ok, ahora sí. Toma el martillo, rompe el cochinito y le embosalta ese mensaje. Tu nominación será retransmitida a la sala. Así es. Por lo tanto, sales del confesionario, te sientas en el sillón de la sala, deja los gogles, deja el papelito y todos vamos a ver tu nominación. Gracias. De nada. Tenía que ser el chavo del ocho. Gracias. 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 Gracias.